a huepa bienvenidos una vez más a mi canal espero que se encuentren todos muy bien gracias por su visita y estar aquí siempre como les digo por su apoyo en este día quise hacer un vídeo para todos ustedes inspirado en el color del año que es el ultraviolet y si como ven tengo visitas tengo a dylan por aquí que llegó y mi otro sobrino está por jayden está aquí visitando mientras yo me maquillaba así que lo van a ver por ahí algunas porciones del vídeo pero antes de continuar con el vídeo por favor no se olvide suscribirse si no lo han hecho darle like el vídeo si les gusta compartirlo para que otras personas pueden llegar a este canal y de en sus comentarios si tiene alguna duda o pregunta de lo que sucede en este vídeo como les dije un maquillaje con violeta que es el color del año espero que le guste que lo recreé bueno chicas aquí vemos cómo pasamos de un ojo al otro lo primero es utilizando la paleta de jacqueline en los colores pure y piki con una brocha de luz y la 130 lo ponemos en la cuenca de nuestro ojo y difuminamos de manera como para brisas de un lado al otro difuminando bien el color luego utilizando la paleta de huda beauty en los colores mauve obsession con una brocha de morphe y 28 lo pongo igual en la cuenca del ojo sólo un poquito más abajo para comenzar a crear ese color violeta oscuro luego agarro una paleta de billets con meryx la de ice on the 70 y una brocha de morphe la red rg 18 y lo pongo ahora un poco más abajo de la cuenca del ojo para seguir difuminando los colores y con la misma brocha voy a la paleta de mob obsessions y lo utilizo luego con la paleta de jacqueline hill en el color royalty y una brocha de billets con meryx pongo ese color violeta sobre todo el párpado móvil luego regreso a la brocha de morphe y difumino todos los colores para que se vea todo un poquito más difuminado y no se vean colores divisiones entre los colores luego con mi dedito agarro la paleta de urban decays en el color flash y lo pongo en el mismo centro de lobo para crear un poco más de iluminidad en esa área y regreso la brocha de morphe y difumino todo para que quede perfectamente difuminado luego agarro un pañito de quitar maquillaje y me hago esa línea en el ojo para que parezca que hice ese maquillaje perfecto aunque no fue la realidad pero para que se vea como todo un maquillaje profesional eso es un truquito que puedes hacer en vez de usar el tape luego agarro una brocha de billets con meryx que no tienen ningún maquillaje no tienen ningún producto para poder difuminar todos los colores por última vez y estas chicas y chicos es el resultado final de los dos la parte de arriba verá porque tenemos que todavía terminar la parte de abajo ah hola hoy vamos a pintarnos como coco no pero ahora no en otro vídeo estoy terminando este vídeo y después hacemos el otro de hermano si cuando terminemos ok ya terminé mi cara como siempre puse la base corrector bronceador y todas esas cosas para los que no conocen este dylan mi sobrino y jayden mi otro sobrino aquí cuando estaba haciéndome este maquillaje llegaron así que quisieron estar en el vídeo pero bueno ya terminé mi cara ahora vamos a terminar los ojos en la parte de abajo y luego el pinta labios y sería todo para el look de hoy así que continuamos el vídeo ahora para finalizar el ojo utilizo la paleta de huda beauty en los mauve obsessions nuevamente con la brocha morphe e36 y lo voy a poner en toda la paredes y está de abajo de mi ojo el mismo color violeta que habíamos utilizado al principio para difuminar y esta parte muy sencilla muy sencilla luego voy a tomar la paleta de urban decay en el color flash y lo voy a poner en el centro de el ojo tal como hice en la parte de arriba para crear iluminidad y luego utilizando el lápiz de slick lo pongo en la línea de agua para completar ahora sí el ojo por completo bueno ya terminé toda mi cara lo único que hice fue para los labios utilicó ahora sí fue el lipstick de mac de heroine que es este que está aquí utilicé bien poquitito de este y un poquito de gloss en los labios y fue todo lo que utilicé para para ellos y para las pestañas postizas como siempre me pongo porque casi no tengo las que se vuelan mixadoros en la en el número 415 eso fue todo lo que hice para mi cara espero que les haya gustado que lo recreen si desean me pueden etiquetar si lo hacen en instagram como wilmelis y nada como siempre nos vemos en la próxima cuídense bye bye